...cuánto año no va a pasar el futuro, cuatro años. Por respecto al punto, yo quiero decir lo siguiente. Más allá de la construcción individual que puedan tener cada uno de los dos. Yo creo que es un instrumento excepcional que debe ser utilizado ante circunstancias de ese punto. Cuando yo dije esto, esto significa que el PREPAM no va a dar coro para financiar la Policía Municipal de Eficiencias de Tierra. El PREPAM no va a dar coro para financiar un proyecto político autoritario. El PREPAM no va a dar coro para que existan violaciones a las universidades globales, públicas, a las universidades de prensa. El PREPAM, a mi entender, debería dar coro si hoy tenemos que decidir sobre la instalación de una nueva cisterna de acumulación de agua para resolver los problemas de agua en la suerte. Entonces, creo que es un instrumento excepcional.